Le voy a matar una carta al viento para contarle que estoy contento Le voy a matar una carta al viento para contarle que estoy contento Como el cartero no sabe volar, en una caneta la voy a mandar Y para que el viento se ríe buen rato, pinta en el sobre algún garabato Viento, viento, estoy contento, viento Viento, viento, estoy contento, viento Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento Como el cartero no sabe volar, en una caneta la voy a mandar Y para que el viento se ríe buen rato, pinta en el sobre algún garabato Viento, viento, estoy contento, viento Viento, viento, estoy contento, viento Llevame, llévame, llévame a adorar, llévame a adorar Llévame, llévame, llévame a volar, llévame a volar Llévame, llévame, llévame a volar Llévame, llévame, llévame a volar Llévame, llévame a volar